¿Cómo descubres que ella ya tenía otro? ¿En qué momento te sientas frente a ella y le dices, a ver, aquí está, ya descubrí. Después de que se enamoraron por el Facebook, se conocieron muy hermoso, todo tiene un final y este era el de ustedes. ¿En qué momento te enfrentas a esa realidad y le dices cara a cara, sé que tienes otro? Lo que pasa es que nos habíamos superado como dos semanas antes de que mi amiga la encontrara y cuando mi amiga la mira y yo la confronto, estábamos separados, estábamos casados. Fue a la casa, tuvimos hablado unas cosas y le comento, oye, ya de plano ya tienes tanto descaro de andar con una persona en público y de la mano. Y lo único que hizo fue hacerse la ofendida, la, ¿cómo te diré? Oh, tú no sabes por lo que yo he pasado, bla, 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 queriendo justificar su error. Entonces, cuando tú me dices a mí básicamente que andas en un lugar público con una persona de la mano después de dos semanas, estando aún casada, te hagas divorciado, no me importa. Nos separamos dos semanas y en dos semanas ya andaba con alguien. Entonces, obviamente, esa relación no empezó hace dos semanas cuando nos separamos. Por supuesto que no. Claro, esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Y luego tú conocías al tipo? No, la verdad no, la verdad no. Nunca tuve el placer de conocerla, pero no. Cuando tú intentas regresar con ella y sabes que pues ya, con aquella confianza, mira, yo siempre he dicho cuando alguien te pide tiempo, es que ahí ya hay otra persona. A mí no me vea la cara de taruga, que a veces te hagas. Taruga es otra cosa, pero no. Y hay alguien más. ¿Cómo le enfrentas? No, así como te lo digo, fue a la casa, recogieron los papeles que le habían llegado de su trabajo. Ay, tú. Y ahí empezamos a hablar del tema y le dije, ¿cuál es una cosa? Lo que yo no pensé que fueras capaz de esto. ¿Y andabas con el otro? No, 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 no encontré ninguna justificación, porque obviamente pues lo que le estaba diciendo era verdad. Pero es difícil como de creerse que una relación que empieza así, no es mala, pero tampoco es algo bonito, porque la conocí en una barra, igual estaba haciendo su trabajo. Yo no juzgo a nadie por su trabajo, estaba trabajando. Yo no la vine besándose ni diciendo nada, no, estaba trabajando. Pero en un lugar de esos, las mujeres tienen mucha facilidad. En todos los lugares, en todos los lugares hay tentaciones, pero está en ti poner un alto. Está en ti. Es en tu persona básicamente respetar a ti y respetar a tu pareja. Es cierto. Tienes pareja. Yo doy la media vuelta y me voy, porque yo vine a este mundo a divertirme, a pasarla bien. Yo no vine a amargarme. Yo sí no me siento bien en un lugar, en un trabajo, en una pareja, en una relación, en una fiesta. Muchas veces, no una, ¿eh? Muchas veces, y la gente que me conoce cerquita, sabe, yo me paro, no creas que hago ningún escándalo, como que me voy, me voy. En el teatro dicen, haz el mutis. Hacer mutis es cuando te sales del escenario. Y discretamente me voy. Yo no me puedo quedar donde no soy feliz. Te vas. Una pregunta, una pregunta personal. ¿A ti te, tú has terminado una relación y te has sentido que has entregado todo y no ha funcionado? Sí, claro. Y he entregado a veces más o a veces es al revés. Me han entregado más y yo no he dado al 100. Es todo. ¿Cómo inicias a vivir tu nueva vida? Bueno, para empezar, tienes que darte un espacio grande. No es de que saco a uno por una puerta y meto al otro por la otra. No, tienes que darte un espacio. No, pero hay muchos que sí lo hacen. Eso lo ves bien o lo ves más bien. Lo veo, mira, cada quien sana sus heridas como quiere. Pero ¿cómo le vas a entregar a la otra persona tu amor y tu corazón si no lo tienes ni tú? No te amas ni tú. Entonces, primero empieza a sanar y después a disfrutar. ¡Sas, culebra al piso! ¡Culebra! ¡Tras, tras, tras! Para que cuando empieces a amar la otra persona sepa que no eres la media naranja que ella buscaba. No, tú eres la naranja completa. ¡Sas, culebra! ¡Sas, culebra!